Que en cada sesión te pones, te piden hasta que hay un santo que te ilumine y te piden para que hay un bienes, para que hay un bienes, que sí te conduzca a una verdadera libertad y felicidad. Eso es lo que pedimos en todas las cosas para que hay un animalizado. Pónganse de pie. Vamos a elevar una oración comunitaria a Dios, pidiéndole todas las necesidades propias desde el mundo entero. A cada oración vamos a decir que lo pedimos, Señor. Y damos por el Papa, por los ministros, por aquellos que tienen el deber de tener el territorio en esta comunidad, para que el mundo tenga su gracia y su fuerza. Lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Tu familia y tus conocidos se sientan felices por la celebración de los quince años. Vamos a pedir para que esta mesa sea una oportunidad de unirse más sospechamente entre sí y con Dios. Lo pedimos, Señor. Lo pedimos, Señor. Lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. nuestro Señor. Amén. 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 Amén.